Dos sujetos subieron a un camión de pasajeros en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, intentaron robar y terminaron muertos. De acuerdo con información de medios nacionales, un usuario se levantó de su asiento cuando los presuntos criminales comenzaron con el atraco, a la altura de la estación San Rafael del Tren Suburbano, y comenzó un tiroteo. Los ladrones, ahora muertos, habrían estado acompañados de un tercer cómplice, que logró escapar rumbo a la avenida Prolongación Hidalgo, en la colonia Tlayapa. Los hechos ocurrieron anoche y provocaron la movilización de policías estatales y agentes ministeriales. El hombre que mató a los sujetos escapó. Al cierre de este texto, no se saben más datos sobre su identidad. El 13 de julio, otro intentó asaltar a un militar y terminó muerto en calles de Neocalpan, en el Estado de México. De acuerdo con información de medios locales, el criminal, de aproximadamente 30 años de edad, arribó en una motocicleta a la avenida Parque de Chapultepec, en la colonia El Parque, y amenazó a un conductor, quien desenfundó un arma y disparó.El justiciero escapó del lugar antes de que autoridades arribaran. La gente que circulaba por la zona aseguró que se trataba de un elemento de las Fuerzas Armadas, reportó la agencia Cuarto Oscuro. El cadáver del supuesto ladrón quedó tendido en el pavimento. Un día antes, 12 de julio, un presunto asaltante murió luego que un pasajero de microbús le disparara al interior de una unidad que circulaba por el eje 3 Oriente en la delegación Iztacalco, de la Ciudad de México. Según versiones de testigos, a la altura de la unidad habitacional Infonavit Iztacalco, tres sujetos subieron al camión y amenazaron a los pasajeros para que les entregaran sus pertenencias. En un instante, uno de los usuarios del transporte público sacó una pistola disparó en contra de uno de los presuntos delincuentes, quien murió en el lugar. Los otros dos, lograron escapar con parte de las pertenencias incautadas. Tras ello, policías capitalinos acudieron a la zona para levantar el cadáver e iniciar las primeras investigaciones. Más noticias en MSN Inseguridad Cuesta México 8 mil millones de pesos. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Así fue la evacuación. Tras el sismo de 5.9 grados, el Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro fue en Oahuapan de León, Oaxaca. El Universal registraron la ayuda, pero no el uso de recursos. Fluye apoyo a cuenta gotas para damnificados de Xochimilco. En San Gregorio a Tlapulco cuestionan elección de beneficiario el Universal Primaria Remodelada. En riesgo por iglesia 10 meses del temblor. Las obras en la Primaria Italia están avanzando y casi quedan concluidas. El Universal un cancelar 00124 configuración desactivado HDHQS de lo Inseguridad Cuesta México 8 mil millones de pesos. Inseguridad Cuesta México 8 mil millones de pesos. El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente así fue la evacuación tras el sismo de 5.9 grados del Universal 036 registraron la ayuda. Pero no el uso de recursos del Universal 4.9 primaria remodelada. En riesgo por iglesia el Universal 1 a 58. La verdad de palazuelos sobre la serie de Luis Miel Universal 3.2 almohadilla al cierre en el Universal. El Universal 057 arte Uichol busca récord Guinness. El Universal 046 nacen dos nuevos leones en zoológico de Tlaxcala. El Universal 1 a 20 con los enfrente. La austeridad exiliará al talento del gabinete. El Universal 28 2.04 Nicaragua. Tres meses de crisis política. El Universal 1 a 40 América no descarta sumar otro refuerzo. El Universal 1 a 28 pide congreso a salud valorar si hay epidemia de influenza en Yucatán. El Universal 057 celebran misa de cuerpo presente de personas asesinadas en Emboscada en Oaxaca. El Universal 037 en 30 segundos asaltan una cafetería en Benito Juárez. El Universal 049 captan robo a pasajeros de conviente cama. El Universal 1 a 40. Los 12 niños que estuvieron atrapados en cueva de Tailandia salen del hospital. El Universal 049 Sánchez Cordero. Tengo carta abierta de AMLO para pacificar al país del Universal 045.